Pero sorpresas como esas me encantan. Por suerte grabo las escenas de la novela más tarde. ¿A qué se debe la visita? Solamente vine a hacerte una pregunta. Soy toda oídosa. ¿Por qué me odias? ¿Qué te hice para que hicieras mentir a mi psiquiatra? Ya es hora de que nos quitemos las máscaras. Te resucitarás. Aurora, princesa de hielo. Aurora, ¿cómo es que te quiero? Aurora, te resucitarás.